Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Por favor, pásate y ponte cómoda. Qué bueno que ya estás aquí. Ya te estaba esperando y ya hice una selección de los labiales más bonitos para ti. Y de acuerdo a tus preferencias, pues tengo unos que me muero por enseñarte y que los apliques. ¿Qué te parece si empezamos? Ok, bueno, a un lado de ti está un espejo, sí, ese es el rosa. Y aquí te voy a dejar unos pads de algodón, 100% de algodón, para que no vayas a lastimarte o a resecar tus labios. Aquí está. Antes de empezar te voy a poner un poquito de bálsamo para preparar tus labios y no quiero que se resequen o que se vayan a partir. ¿Ok? Un poquito aquí. Ok. Por favor, si quieres repártelo un poquito entre tus labios. Ok. Bueno, primero vamos a empezar con unos muy peculiares que son uno de los más lindos que tenemos. Vienen en unas bolsitas muy lindas y están increíbles porque puedes sentir, hay de dos sensaciones, calientes, calientes y frías y son extremadamente lindos. Y estos son en un tono nude que combina con cualquier cosa. Únicamente tienes que pintarte tus pestañas y el labial hará el resto. Ve que lindo. No sé si se alcancen a ver los pequeños destellos. Y pinta muy, muy lindo. ¿Qué te parece si los probamos en ti? Estas son muestras nuevas, así que no te preocupes. Vamos a empezar por este. ¿Qué tal? Ok. Un poquito. Ok. Muy bien. ¿Ese qué te parece? Ok. Se ve muy lindo, ¿verdad? Y aparte, el empaque es súper, súper lindo. Lo puedes llevar a cualquier parte. Y a un súper precio. Este, ¿qué te parece? Lo apartamos. Y el segundo, es un tono muy, muy parecido, aunque completamente distintos. Este, si sientes la sensación caliente. Sí, sí se siente. Ok. Y este es de sensación fría. Este es en tono vainilla. Y también es un, es un neón. Aunque se parece muchísimo al otro, son distintos. Y pintan distinto. Si quieres, ya puedes retirarte ese para pasar al segundo. Son distintos. Pueden parecer iguales. Pero la realidad es que son distintos. Ya ves que nosotras las mujeres necesitamos un labial que sea completamente distinto en toda la gama de colores. Entonces, vamos a probar este. Un poquito por aquí. Y abajo. Ok. ¿Qué te parece? Ya viste que es un tono distinto. ¿Qué te parece? Ese sí te gustó. Te gustó más que el otro. Y ese es en sensación fría. Ok. Entonces, ¿te gusta fría? La sensación fría. Ok. ¿Y ese color? Ok. Bueno, entonces voy a separar este para posteriormente darte todos en cajita y nuevos. Ok. Muy bien. Ahora, siguiendo en la gama de los Nudes. Este. Este ya no tiene alguna sensación. Es un labial común. Este lo compran muchísimo por el empaque. Es muy bello. Y este es un tono más claro. Y es muy, muy lindo. ¿Ya terminaste de limpiarte? Ok. Ya podemos pasar. Muy bien. Este me gusta muchísimo. Voy a pasarte un poquito por aquí. Este es como con un tono un poquito más anaranjado. Como más ladrillo, por así decirlo. Y este es en un tono Dusty Rose. Y a mí me encanta este también. ¿Qué te parece? Este lo apartamos. Ok. Muy bien. Ok. De los tonos Nudes. Esos son los tres que tenemos ahorita disponibles. Y bueno, apartamos dos. Ahora voy a mostrarte dos que son muy fuertes. Unos tonos bastante fuertes. Pero son los consentidos de las mujeres. Como es el tono rojo y el tono anaranjado. Son súper, súper hermosos. A mí me encantan estos dos. Si tú me preguntas, el rojo me gusta más. Así que, ¿qué te parece si probamos el rojo primero? Bueno, ok. A ver. Este. Aunque se vería muchísimo mejor con su respectivo delineador antes. Ese, ¿qué te parece? Sí, es hermoso. Este definitivamente sí. Ok. Es una maravillosa elección. Te aseguro que no te vas a arrepentir de tenerlo. Es un labial que toda mujer debe tener en sus cosméticos. Y ahora es algo similar con este tono. Si quieres, retíratelo. Vételo un poquito a ver. ¿Qué te parece? Sí, es encantador. Todavía tienes un poquito aquí. Voy a retirártelo. Ok. Listo. Listo. Vamos a continuar con este. Voy a ponerte un poquito. Ok. ¿Y qué te parece ese? Sí, es muy lindo. Es bellísimo. También me encanta. Y siento que es uno de los que también deberían tener todas las mujeres. ¿Este también lo quieres? A mí me encanta. Ok. Ahora vamos a pasar a uno que es de la primera marca. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Los nombres. Ah, ok. El anaranjado de este se llama Lady Danger. Y el rojo se llama Ruby Woo. Sí. Para que no se te olvide. Bueno, este tiene la sensación fría y es un tono rojo encendido, pero este rojo es como más cereza a comparación del otro. Este también tiene unos destellos hermosos y pinta bellísimo. ¿Te lo quieres probar? Ok, vamos a probártelo un poquito. Ok. No, los brillitos no se ven. Solo es el color ultra mate que también es lo que me encanta. Realmente a mí no me gustan tantos los brillos, pero, o bueno, solo cuando son necesarios. Pero estos son ideales también. Este te gusta también. Es una gama distinta al otro rojo y tiene un acabado, podríamos decir, diferente. Es como un poco más cremoso, aunque igual de mate. Ok. Entonces lo apartamos de este. Muy bien. Aquí los tengo ya seleccionados. Y ahora vamos a seguir con un tono muy fuerte. Yo creo que es el más fuerte que tengo aquí en toda esta gama. Y es un tono uva que es de este color. Sí, está increíble, increíble. ¿Qué te parece? ¿Ya estás lista para probarlo? Ok. Voy a ponerte un poquito. Un poquito por aquí. ¿Qué te parece? Definitivamente te lo quedas. Ok. Este lleva por nombre Rebel. Sí, es muy lindo. Y bueno, esos son los que son en terminado mate en barra, en lipstick. Ahora vamos a pasar a los que son mate, pero en otra presentación. Que tengo aquí tres. Tengo aquí tres. Y son de tonos muy parecidos, aunque los tres son diferentes. ¿Con cuál quieres empezar? Empezamos por este. Ok. Este me encanta porque está súper pigmentado. Y con un poquito puedes esparcirte en todos los labios. Este está en un tono melón. Y vamos a probarte un poquito. Ok. Con eso es suficiente. Y voy a ponértelo bien en todos tus labios. Ok. ¿Qué te parece? Sí, es muy lindo. Es de los que más me gustan. Sí, es muy lindo. Y a ti se te ve increíble. Ok. Este no te convence tanto. Es que es un tono un tanto atrevido. Y no tan usual. Ok. Entonces, este no. Muy bien. Ahora sigue este. Este también está súper, súper pigmentado. Y pinta increíble. Porque puedes ponerlo de acuerdo a tus necesidades. Como un toquecito y nada más. Va a pintar muy poco. O puedes ponerlo bien. Y va a agarrar un tono bastante fuerte. O como tú lo vayas eligiendo. Y es muy lindo. Se ve muy bien. ¿Lista? Ok. Vamos a poner un poquito. Un poquito. Por aquí. Ok. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Está increíble, ¿verdad? Y a ti se te ve padrísimo. Me encanta. Me gusta incluso más que el otro. Este de plano sí. Sí, a mí me encanta. Ok. Perfecto. Bueno, aquí los tengo los que vas eligiendo. Y por último, tengo los que son únicamente los que es puro brillo labial. Y aparte huele delicioso, delicioso. Puedes oler tú. Es algo mágico. Vamos a probarlo. Aquí. ¿Qué te parece? Si este es más brillo que color. Lo vas a comprar únicamente por su olor. Eso me parece increíble. Ahora vamos con uno que igual es únicamente gloss. Es puro brillo. Y a mí me encanta, me encanta. Voy a probártelo. Un poquito por aquí. A ver, ¿qué te parece? Este es muy simple, sí. Este no. Ok. Sí, no te preocupes. Y por último, ya tengo los que son únicamente gloss. No tienen color. No tienen nada. Solo son puro brillo. Los sostienen un olor a menta increíble, increíble. Aparte de que pintan, más bien dejan los labios como jugosos, como súper, súper carnosos. Te voy a poner un poquito, para que tú solita lo compruebes. Los dos son igual. ¿Qué te parece? Sí. Sí, tienen un olor riquísimo. Este huele como a menta con canela. Y este es de menta solito. Huele riquísimo. Estos, ¿te los llevas los dos? Sí, aparte son a un súper precio y conviene bastante. Entonces, te vas a llevar casi todos. Mostrar aquí. Todos estos son los que elegiste. Ahorita los voy a poner en una bolsita y para nuestras clientas que son súper, súper compradoras, que son nuestras consentidas, tenemos un kit navideño que va a ser completamente gratis para ti. Que nos acaba de llegar. Y está hermoso. Son cuatro colores. Este es como chapstick. Tiene color, aunque es más bálsamo. Con este no se te van a resecar los labios. Aparte de que pintan súper lindo. Te los voy a mostrar. Para que te enamores de ellos. Ve que lindo es. Pero no son mate, son shimmer. Tienen color. Y brillito. Este es el más bonito definitivamente. Y vienen los más oscuros. Ve como este. Ve que lindo es. A mí me encantan estos tonos. Y por último, viene el más fuerte. Que es este. Ve que lindo es. Sí, está padrísimo. Y bueno, ese es tu regalo por ser una clienta. Una magnífica clienta. Espero que te guste tu regalo. Y muchísimas gracias por siempre estar aquí. Y siempre preferirnos para tus labiales. Claro que sí. Te espero para la próxima. Voy a envolver estos. Y allá en la caja te los entrego. Muy bien. Ok, que tengas un excelente, excelente día. Ok, allá nos vemos. Muchas gracias.